José Cubillos y licenciado José Cubillos. Muchas gracias maestro. Bueno, vamos a comenzar orando al padre porque hay un tema cantente, ya les digo ya, yo les voy a pedir un favor a los hermanos que 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 están y que están pendientes de este tema que yo iba a dar sobre la divinidad de Yeshua, y aquí no nos está poniendo en tela de juicio, hermano, la divinidad que el padre, o la gloria, la divinidad, el poder, la unción que el padre le dio a su hijo, por favor, ¿ok? Porque de hecho Yeshua nace del espíritu del ruajacodes, o sea, quiere decir que tiene una divinidad humana y una divinidad divina, y eso no está en tela de juicio acá, ¿me entienden? Lo que está en tela de juicio, y lo vamos a debatir en esta noche, es el tema que algunos maestros mesiánicos creen que literalmente Yeshua era Yahweh, es decir, Yahweh andando aquí en la tierra, ¿y será que es así? ¿Será que que hay un hijo, que haya un padre, y vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola? A veces los hermanos se empiezan a a discutir ahí en el chat, hermano, sean prudentes, hermano, no entren en ese jueguito, hermano, porque mira, les voy a pedir un favor, quiero que se concentren en este tema, quiero que se concentren en este tema, por favor, porque es un tema que si tú te desconcentras, te vas a perder la esencia, porque vamos a dejar que la palabra hable por sí misma, ¿ok? Vamos a dejar que la palabra hable por sí misma, así que quédense tranquilos, no más no importa ese ya alguien que se que está ahí confundido, ojalá que la palabra ahora ya traiga revelación a su a su vida, ¿ok? Bueno, vamos a orar ya para para empezar porque los vamos a pasear por la Biblia, hermano, porque es un tema candente, es un tema, hermano, que hay mucha ignorancia en esto, y también hay muchos por ahí, roes, roes, que usted ya las conoce ya, que dicen que Yeshua era Dios literalmente, y claro, se entiende la posición de ellos porque la la mayoría de los mesiánicos vienen, hermano, de la enseñanza de la Torá, que la cual nosotros también creemos la enseñanza de la Torá y enseñamos la Torá, ¿ok? Bueno, entonces la en esa en esa enseñanza dice Chema Israel, el señor vuestro Dios uno es, y claro que sí, eso hermano, es intocable de que Yahweh sea uno, hermano, eso es intocable, nosotros creemos doctrinalmente que Yahweh es uno, pero en esa unidad, él comparte su divinidad y comparte su gloria con su hijo y también con nosotros, nosotros bien que nosotros también vamos a llegar a ser mayores que los ángeles, Yeshua dijo mayores cosas deis vosotros, cuando el padre nos creó también puso de su divinidad en nosotros, por algo él sopló y dice sopló aliento de vida, el padre sopla aliento de vida, hermano, sopló de su espíritu, por eso es que nosotros hemos hemos sido creados a imagen y semejanza de Yahweh, y Romanos capítulo ocho, Pablo dice hasta que la imagen de Yeshua sea formada en vosotros, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que fue creado sean ángeles, principado, cielo, todo fue creado para él y por medio de él, ¿quién? Su hijo, Yeshua Hamashia, ¿me entienden? Entonces, si estamos diciendo de la divinidad, nosotros también somos espirituales, el padre también dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a llegar, si hablamos por ejemplo de la divinidad de los ángeles, de cómo son ellos en su cuerpo espiritual, tendríamos que decir que nosotros vamos a llegar a ser mayores que los ángeles con cuerpos glorificados, wow, y reinaremos con Yeshua, dice, al que venciere, yo le daré conmigo que se siente en mi trono, wow, eso es realmente muy revelador porque resulta que el padre va a compartir su gloria, ya, ¿con quién? No solamente con su hijo, con nosotros también, y ahí vemos el amor, vemos la misericordia de un dios hermano, de un dios soberano, amoroso, que él comparte su gloria con sus hijos, ¿ok? Les premia a sus hijos, y ahí vemos el corazón del padre, entonces el retomo lo que estoy diciendo, los mesiánicos, como ellos se les fuera enseñado que Yahweh es uno y que nosotros también creemos, entonces para para no complicarse la vida con la divinidad de Yeshua, ellos dicen, no, Yeshua entonces es Dios, era Yahweh andando en la tierra, Yahweh mismo caminando, Yahweh mismo, era Yahweh, ¿me entienden? Ese es el tema, entonces ellos están obligados a creer eso, ¿por qué? Porque si, porque si ellos dicen que Yeshua, ¿no es cierto? Era, era divino y tenía, era un dios aparte, entonces, Shem Israel, vuestro dios, uno es, entonces no cuadra dentro del pensamiento mesiánico, el tema de, de que Yeshua era Dios también, o un dios aparte, ¿oh? Entonces, eso lo vamos a explicar, es un tema, hermano, medio así candente, les digo ya, pero vamos, vamos a entrar en esta hora orando al padre. Padre, te damos gracias en esta hora por, por, por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias, padre mío, porque tú eres bueno, eres amoroso, y estás compartiendo tu gloria con nosotros en esta hora, tu palabra. Padre, vamos a tocar un tema candente, pero revelador, padre, para muchos hermanos les va a quedar claro lo que es tu gloria, lo que es la divinidad que compartiste con tu hijo, señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, oramos por Venezuela, por Chile, señor, que la situación se está empeorando en Chile, señor. Padre, ten misericordia de Chile, padre, te pedimos por, por Chile, padre, que tú seas, señor, padre, tocando los corazones de los que se vuelvan a ti, también en Venezuela, también los países que están en hondos problemas de política, de gobierno, padre, te pedimos por ellos también, señor. Seas tú orando, abacado, en estos países de Latinoamérica, donde el comunismo, el socialismo está entrando, padre, que sea refrenado en el poderoso nombre de Yeshua, jamás, chiquilla, padre. Oramos por este coronavirus, padre, este coronavirus que está asustando, señora, al medio, a todo el mundo, padre, y te pedimos que, que, que la frontera, señor, pongas a tus ángeles, para que paren estos virus creados por el laboratorio, padre, para el comercio y para el lucro de las grandes, de las grandes farmacéuticas a nivel mundial. Padre, te damos gracias, muchas gracias, te damos en esta noche, bendice tu palabra, en el dulce nombre de Yeshua, jamás, chía, amén, amén, amén. Lloramos por Israel y bendecimos a Israel, amén. Bien, amados, voy a pronunciarme ahora sobre el coronavirus, este virus que fue, a ver, voy a, voy a, voy a ser bien claro en esto, porque, porque aquí hay gato encerrado. Este supuesto virus, es un virus, ¿no es cierto?, que ataca el pulmón y que ya van como, ya van muchos muertos ya en China, en México ya hay un caso, en Chile, en Estados Unidos también hay un caso, la frontera, los países están alarmados porque la alarma ya se dio y se está haciendo viral, y escuchen esto, porque aquí hay un lado oscuro de este coronavirus que fue hecho de la cepa porcina y de la peste aviar, ¿no es cierto?, se juntaron ahí y en laboratorio hicieron este virus que se le escapó ahora y que está matando no solamente a humanos, sino que puede matar también a animales, ¿ok? Ahora, hermano, a mí lo que me llama poderoso matra la nación, que este virus es un virus provocado, es un virus que se está dando una alarma mundial para que después ellos se hagan los multimillonarios, porque hermano, nótese que lo que más hay ahora es una alarma, es un caos en todos los países, porque ya creen la vacuna para este virus, y digo esto porque cuando salió, ¿se acuerdan? Cuando salió la peste H1, o N1, la peste porcina, la Organización Mundial para la Salud, que es de los Illuminatis, puso alarma mundial, y fíjense que le voy a poner un solo caso, Inglaterra, por ejemplo, gastó veinte millones de dólares para controlar la epidemia, donde lo cual ocuparon tres millones de dólares porque hubieron doscientos muertos, o sea que mueren más los que contraen gripe natural al año que que lo que mató la peste porcina, entonces esos esos dieciocho millones restante que se hicieron, ahí está, ese es ese es el dinero que se reparte para la farmacéutica, porque mientras más alarma mundial haya, los países ya quieren vacuna y quieren solución, entonces empiezan a pagar, hermano, y las que se hacen ricos son los Rockefeller, los Morgan, los Bill Gates, que están son los dueños de las farmacéuticas a nivel mundial, como ya lo lo hemos visto y como ya ellos siempre lo han hecho así, entonces, nótese que cuando se dio la alarma porcina, se calculaba que iba a haber una pandemia de millones de gente muerta, y y la alarma se extendió a nivel mundial, hermano, y resulta que los gobiernos empezaban a enviar los cheques, hermano, para la vacuna, y llegó la vacuna, hermano, y al final, hermano, no, 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 no se provocó una mortandad, no hubieron tantos muertos como se pensaba, pero sí se pagó, pero sí corrió muchos millones de dólares a nivel mundial, porque la organización mundial para salud está coludida con estos chupa sangre, con estos mazones dueños de de estas farmacéuticas, hermano, que ganan plata, porque el lema de ello es crea el terror y tú provoca un orden, es decir, crea una pandemia y tú digas aquí yo tengo la vacuna, acá está la solución, entonces todos compran la vacuna como solución, hermano, por eso que vienen los juicios, por eso que Yeshua viene, hermano, ¿por qué? Porque ya el hombre, hermano, ya el hombre en su ética médica, en su en ya no tiene moral, su razonamiento se volvió como los animales, es decir, provocan las pestes, hermano, ¿para qué? Para matar a miles de gente, para causar terror a la gente, para beneficiarse de la vacuna y de 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 estas pandemias que están asustando. No me asombra que venga de China porque el cuarto caballo del Apocalipsis es caballo amarillo, de la raza amarilla, de los chinos, y de ahí han venido todas las pandemias. Ahora, pregúntense por qué, porque los chinos comen ratas, los chinos comen murciélagos, o sea, o sea, que la comida de ellos, hermano, es la comida inmunda que Yahweh aburrece y que por algo Yahweh puso comidas kosher, hermano, para que su pueblo supiera qué es lo que tiene que comer, qué es lo que es sano y qué no es sano, por algo que él pone las comidas. No hubiese puesto el menú kosher, por ejemplo, de los pescados. Un ejemplo, por ejemplo, él ordena pescados que sean vertebrados y que sean con escama, comer, pero ordena no comer pescados que no tengan escama y que no tenga el vértebra, ese pescado no se come, es inmundo. ¿Por qué? Porque se descubrió que ese pescado es rastrero, se come todo lo que es la, todo lo que es los bichos de la orilla, todo lo que es la basura, pero el pescado vertebrado, el pescado con escama, no se come la inmundicia. Él es un pescado muy limpio que se come otras sardinas, otros pececitos, pero él, hermano, no es un pecado, un pecado inmundo, un pescado inmundo, un pescado inmundo, ya, tanto que hablamos de pecado, ya, ¿me entienden, hermano? Entonces, me pronuncio sobre el rotavirus y esto, hermano, es una, fíjense nomás la alarma mundial que ya están provocando y la hacen a propósito, hermano, ¿para qué? Para que corramos a comprar la vacuna y ellos se hacen totalmente ricos. Me están, me están siguiendo, hermanos, hermano, ese es el tema, ¿ok? Ellos se hacen totalmente ricos con estas vacunas, así que simplemente, hermano, ya esto, esto ya, eh, no es primera vez que pasa, ya pasó con la peste por China, nos engañaron, millones de dólares se compraron entre países, entre la OMG, Organización Mundial para la Salud, así que, hermano, simplemente ore, oremos porque el salmo noventa yuno dice que él nos guardará de todo mal, de toda peste destruidora nos guardará, amén, el que habita en el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, amén, así que esa es mi opinión en cuanto a la coronavirus que se le está dando mucho, mucho terror, hermano, y ya están pidiendo la vacuna, la vacuna, ahí, ahí está, hermano, ¿ok? Así que para mí eso sé. Bueno, vamos a entrar y a tocar un tema muy revelador, muy revelador, y y tomen, yo les digo ya, tomen papel, tomen lápiz, voy a poner acá, no se asusten, eh, si me ven muy feo, porque voy a ponerme los lentes acá, ¿ah? Eh. Bueno, voy acá a ponerme los lentes. Gracias a todos los hermanos que nos están saludando ahí en YouTube, hermano, en Facebook Live, gracias, voy a poner un poco los lentes para, para ver un poquito mejor, para leer un poquito mejor, ¿cómo estoy? Me veo Superman, Clark Kent, ¿eh? Ja, 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 eh, bueno, yo les voy a decir esta noche, y lo tengo que decir, ¿cuántos creen revelación? ¿Cuántos dicen? Habrá algún goloso por ahí. Hoy es noche de revelaciones, y hoy sí que vamos a dejar que la palabra hable por sí sola, porque, hermano, es noche, ya les digo ya, va a ser noche de revelaciones. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Se ve perfecto, ¿se oye perfecto ahí? Bueno, ok, ¿cómo me veo? lindo, ¿me veo lindo así o no? Ja, 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 son golosos, son muy golosos ustedes, bueno, de una vez por todas vamos a entrar a un tema candente, a un tema que, que hay una mala enseñanza y tenemos que enseñar bien lo que es la, la doctrina del padre, la doctrina del hijo, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, ¿ok? Bueno, entramos, ya hemos orado ya y el título del mensaje es Yeshua Yahweh como enseñan como enseñan muchos maestros mesiánicos es realmente Yeshua Yahweh cuando estoy diciendo que es Yahweh es realmente Yeshua Dios cuando digo Dios estoy diciendo Dios mismo Yahweh mismo andando la tierra será que Yahweh era Yeshua era Yahweh mismo y ese es hermanos en la gran duda que muchos tienen y esas dudas las vamos a disipar ahora con la palabra y por eso que yo les digo ahora que usted tómese su tiempo relájese tómese yo le aconsejo que ponga su colchón apocalíptico porque van a haber desmayo en esta noche así que ponga su colchón apocalíptico y está suyo ahí prepárese ya con su cafecito relájese bien relajadito porque vamos a meter mucha palabra y vamos a dejar que la palabra de Yahweh hable por sí misma ok para ver si realmente hay un padre hay un hijo aquel padre entrega comparte su gloria y su divinidad amén bueno empecemos amados hermanos en Lucas 1 36 anote ahí el ángel se le aparece a José y le dice que lo que va a ser engendrado en María del Rúa Jacob de es es decir que el nacimiento de Yeshua no es el nacimiento de un esperma de un hombre sino que la fecundación que hay ahí es del mismo padre obra del Espíritu Santo y eso nadie lo puede negar ese es el punto de partida fundamental para poder entender la divinidad de Yeshua porque Yeshua tenía una divinidad tenía era humano el hijo del hombre y también tenía una divinidad celestial concedida aprobada por el padre pero esa parte de la divinidad dice la Biblia que él dice que se despojó siendo rico se hizo pobre la divinidad habla también de la preexistencia de Yeshua antes que el mundo fuese y como lo vamos a ver eso es muy importante aclarar empiezo este tema diciendo que aquí no estamos diciendo que Yeshua era divino claro que era divino claro que sí o si no 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 pudo resucitar de los muertos que es lo que es lo que lo levantó los muertos su padre y el padre puso su gloria en él lo ungió como lo vamos a ver lo lo ungió entonces qué necesidad tendría el padre de ungir a alguien si si Yeshua era Dios o sea si si algunos maestros mesánicos dicen que Yeshua era Dios realmente ya voy andando aquí en la tierra para que me entiendan bien qué necesidad tendría de que hubiera un hijo de que se hubiese que que Yahweh se haga pasar por un hijo no tiene hermano o sea no tiene lógica pero sí podemos entender que que cuando él crea la familia a un padre a una madre a un hijo ese concepto fue creado por 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 Yahweh cuando él crea al hombre dice que sopló de su gloria sopló de su espíritu y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Yahweh es decir que no solamente Yeshua tiene una divinidad nosotros somos eternos como cuando el padre creó al hombre lo eternizó porque dice que el alma es eterna o bien se va al infierno eternamente o bien se va al cielo eternamente es decir que el arma ya está eternizada y por ente el alma es divina es celestial ok cuál alma la que usted y yo tenemos porque la biblia dice que dice que en primera de tesoro 523 que todo vuestro ser sea guardado por completo dice espíritu alma y cuerpo yo soy espiritual y lo que sostiene a mi vida es el espíritu de Yahweh el espíritu que me da inteligencia su espíritu me hace buscarlo a él su espíritu me hace ser divino entre paréntesis para que usted sepa porque la biblia dice que quien tiene al espíritu santo puede ser que el espíritu santo viene a ratificar viene a llenar a restaurar lo que adán y eva perdieron en su divinidad cuando fueron creados adán y eva andaban en el espíritu paulo habla dice andemos en el espíritu porque porque simplemente recuperar lo que el diablo nos ha robado ok lo que le robó adán y eva me están siguiendo entonces cuando hablamos de divinidad hermanos no se asombre tanto que que Yeshua era divino porque nosotros también Yeshua dijo vosotros haréis mayores cosas que las que hice yo porque yo enviaré al consolador que estará con vosotros él convencerá al mundo de pecado dice él tomará lo mío y los hará saber ustedes van a resucitar muertos van a poner las manos a los enfermos y decir también el padre en su espíritu y a través de su ruas a kodesh comparte su gloria con nosotros y y y Isaías 61 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti wow entonces no hay que complicarse tanto en el sentido de que de que solamente Yeshua era Dios y que y que Dios era Yeshua y quien no comparte su gloria con nadie claro que dice que no comparte su gloria con nadie en el sentido correcto en que hay muchas idolatría hay muchos dioses que eh a ya el el pueblo israel quería tener también como un panteón de dioses a la diosa Aginstar a Baal a Molok y también querían que esos dioses fueran como Yahweh o sea querían tener un panteón de dioses incluyendo a Yahweh y puede ser que dice que él no comparte su gloria claro se entiende que no comparte su gloria con ningún dios creado por el hombre a eso se refiere porque si fuera así entonces porque él compartiría su gloria con nosotros porque entonces comparte su gloria con su hijo que dice siéntate en mi trono a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies entonces vamos a descubrir cosas ahora yo dejo en claro hermano que cuando estamos tocando la divinidad de Yeshua claro que era divino claro que tenía parte de dios en sí ah pero resulta de que de que el padre compartió su divinidad con su hijo su herencia con su hijo como lo vamos a ver y vamos a echar ya de lleno ya y vamos a dejar que la palabra abre por sí solamente así que es un tema candente pero un tema que hay que enseñarlo muy bien entonces uno en Lucas uno treinta y seis Yeshua fue engendrado del Espíritu Santo ahora en el tiempo de que estaba Pablo habían muchos mucha eh como todavía el canon del nuevo estamento no estaba cerrado entonces había muchas sectas que creían diferentes cosas en cuanto a la divinidad de Yeshua por ejemplo dice los evionitas negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús los evionitas en el tiempo de Pablo ejemplo ejemplo los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús es decir que negaban que Jesús era humano otro los arianos afirmaban la presistencia de Jesús pero negaban su divinidad o sea los arianos creían en la presistencia pero negaban la divinidad de Yeshua se da cuenta que en ese tiempo eh ya el problema era 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 grande y el conocimiento que todavía no tenían porque repito no estaba formado el canon estas sectas eran el tiempo de Yeshua y ellos creían que Jesús no era divino otros que sí otros que solamente era hombre otro que fue un profeta y lo estoy hablando acá por ejemplo los nestorianos creían que los creían en dos personas creían en dos naturalezas una humana y una divina y cada una en su totalidad e integridad a perdón eso es lo que en lo que creemos nosotros ahora nosotros que por ejemplo en la teología correcta entre comillas por así decirlo en que Yeshua tenía una naturaleza como hijo de hombre humana y tenía una naturaleza divina concedida por el padre porque en su nacimiento fue divino fue nacido del espíritu santo me entienden los nestorianos creían que dos personas habitaban el cuerpo de cristo la persona humana y una persona y la y la divina que eran dos personas ah entonces aquí con esto yo estoy dando a entender que había mucha confusión porque el canon repito repito esto que es muy importante que el canon es decir lo el nuevo estamento no lo tenían ellos como libro como nosotros lo tenemos ahora y por eso es que había mucha confusión en cuanto a la divinidad de cristo tanto así que en el en el concilio de nicea escuche bien escuche bien esto que esto está bien interesante tanto así que la iglesia católica a través de constantino en el concilio de nicea en el año trescientos y cinco se declara escuche bien se declara a jesús dios o sea los apóstoles hermano nunca creyeron que jesús era mismo yahweh porque si lo hubiesen dicho pablo lo hubiese dicho ya como vamos a ver algunos pasajes acá ahora en el año trescientos veinticinco con tantino a través de sus eruditos católicos establecieron la doctrina donde se declara literalmente que yeshua es dios ahora que de malo tiene eso pastor el tema es hermano en que los escritos del mar muerto hermano el lo que dice santiago el hermano de jesús jesús nunca se declaró ser dios jesús nunca dijo yo soy yahweh al contrario más de doscientas veces en antiguo estamento en el nuevo estamento yeshua declara que yo vengo del padre que él tiene un padre que él hace la voluntad de su padre más de doscientas veces lo declara pero si yeshua declaró más de doscientas veces hermano que él era hijo y que tenía su padre él no declaró yeshua no se declaró y dijo yo soy yahweh oiga mami ahora cuando dice el que me ve a mí ve al padre es lógico que lo está diciendo hermano y se entiende por la visión por la voluntad porque yeshua es el davar es la palabra de yahweh me están siguiendo como lo vamos a ver yeshua es la palabra es la voluntad de yahweh y él fue creado por yahweh por eso dice mi hijo eres tú yo te engendré es decir mi hijo eres tú le dice yahweh a yeshua mi hijo eres tú yo te engendré hermano si dice yo te engendré qué necesidad entonces habría de decir que si yeshua es yahweh entonces para que engendró a jesús dice yo te dije engendramiento quiere decir que él lo creó así como creó a los ángeles a los serafines a los arcángeles a los querubines a los 20 a los cuatro seres vivientes los creó porque el padre en su poder en su gloria es creador y los discípulos lo dijeron a yeshua que hace el padre el padre no para de trabajar es decir que en la esencia misma el padre es creativo es creador y él está creando y tiene un mundo de creación hermano infinito hermano que cuando lleguemos a la presencia del padre nosotros lo vamos a poder entender mejor el padre no es egoísta entonces dentro de su creación engendró a yeshua jamachía me entienden como hijo así como yo tengo mi hijo lo mismo hermano engendró a querubines engendró a ángeles a yeshua le dio un nombre que es sobre todo nombre me entienden y por eso que también en el antiguo estamento aparece la palabra davar que representa a yeshua y representa la palabra el ángel de yahweh y que era el ángel de yahweh que se aparecía en el antiguo estamento como lo vamos a ver era yeshua pues hermano entonces si 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 yeshua era dios porque entonces la biblia habla de un ángel de yahweh que se apareció a abraham a josué quien era ese ángel acaso no era una como le llaman los teólogos cristianos una cristofonía yeshua cristo apareciéndose en el antiguo estamento claro que sí claro que sí porque creemos la presistencia divina del hijo pero la 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 doctrina correcta es decir hay un padre que hizo nacer a su hijo que ya estaba de la eternidad y que compartió su divinidad su gloria su poder y su unción con su hijo y cuando el hijo vino a la tierra dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre porque porque el hijo predicaba enseñaba todo lo que el padre le había dicho que enseñase por eso que lo que decía yeshua era como que si el padre estuviera hablando porque era la misma voluntad del padre por eso que yo yo dijo yo no he venido a hacer mi propia voluntad sino la voluntad de mi padre y aún más dice yo no he venido a hablar mis palabras sino que he venido a hablar las palabras de mi padre era su embajador aquí en la tierra para que me entienda como un embajador lo cierto va representa al país bueno lo mismo me están entendiendo hermano se entiende el concepto hermano este lo que yo estoy diciendo ahora es el concepto correcto en cuanto a lo que es padre y a lo que es la investidura que el padre en su divinidad que comparte su divinidad pero él es dios él es creador o sea hermano eh y voy a aclarar este punto lo que es muy importante en el año trescientos veinticinco Constantino declaró a Jesús Dios y Jesús nunca se declaró que dijo yo soy Dios no no hay mal interpretaciones como vamos a ver en Juan uno uno vamos a ver la verdadera interpretación hebrea y la falsa interpretación hermano griega que habla que dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ese era Dios será que en la versión hebrea del evangelio de Juan aparece eso no aparece y por qué aparece porque Constantino ya los traductores de la biblia que nosotros tenemos que la vulgata latina ya adulteraron y le dieron una divinidad Yeshua que ellos querían a un Dios más cercano entonces a Yeshua lo investieron y dijeron este es Dios también este es el mismo Dios cosa que los apóstoles nunca enseñaron cosa que Yeshua nunca se atribuyó ese 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 privilegio de decir yo soy Yahweh yo soy Yahweh no el hijo del hombre yo y mi padre uno somos ahí está pero que lo invirtió de esa divinidad en el año trescientos veinticinco en el concilio de Nicea Constantino declara que Yeshua es Dios ni siquiera lo declara la escritura lo declaró un hombre ahora no por esto atención no por esto nosotros decimos que si 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 Constantino lo declaró Dios no se niega por supuesto que Yeshua tenía su divinidad claro que sí no se niega nosotros no estamos negando que que era divino que no es cierto que pero lo que se mal enseñas es enseñar que él era un Dios o era el Dios mismo en la tierra y no hermano esa es la parte que hay que corregir es el hijo de Dios donde el padre compartió su gloria su divinidad con él pero él siempre se sujetó a su padre me están siguiendo esa es la teología correcta porque saben por qué porque se ha fijado que se le da mucha gloria al hijo y al padre Nacalapirinaca y por qué esto porque fíjese que que justamente muchos mesiánicos hermano o mucha gente de la iglesia cristiana exalta por ejemplo hoy día veníamos veníamos escuchando una canción de Cristín de Clario y decía el único Jesús el único Dios no sé si era Cristín de Clario que cantaba esa que dice Jesús el único Dios mire lo que está diciendo la canción Jesús el único Dios es decir que Jesús es Dios y dónde está Yahweh entonces hay que entender que el padre el padre el padre es omnipotente omnisciente que tenemos un padre celestial y que ese padre celestial también tiene que ser honrado que el padre si el padre creó a Yeshua si el padre creó a los ángeles si el padre creó a nosotros hermano hermano porque no le estamos dando la honra de vida y nótese que Yeshua hasta en la oración decía padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Yeshua los enseñó a honrar al padre y lo que menos se hace ahora es honrar al padre fíjese que se honra más al hijo que al padre es como que se honra más a la Virgen María que a Yeshua hay una confusión terrible hermano entonces la oración tiene que ir dirigida a nuestro padre porque Yeshua dijo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre santificó el nombre y reconoció que el nombre Yahweh es santo tres veces santo wow 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 venga a tu reino aleluya wow el mismo Yeshua está reconociendo que tenemos que exaltar al padre que tenemos que reconocer al padre que tenemos que saber que el nombre de Yahweh es santo Yeshua mismo lo hizo hermano de por qué podemos decir entonces que Yeshua era era Dios qué necesidad tenía de Jesús de orar padre nuestro que estás en los cielos santificado qué necesidad tenía de orar así hubiese orado yo soy Yahweh y que se haga mi voluntad en la tierra yo soy Yahweh en medio de los de los hombres así hubiese pero no oró así si no oró así entonces por qué hermano le damos atribuciones a Yeshua que solamente el padre se le ha dado y que nosotros le damos más atribuciones a él que la que le ha dado el padre wow que tremendo no no sé si me están entendiendo no sé si ustedes pueden entender esto ok esto es muy potente hermano ahora Pablo en la carta de Filipenses 268 dice el cual siendo en forma de Dios en forma no dice el cual siendo Dios no dice el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose escuche bien haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz o sea por qué se hizo obediente si el padre nunca ha pecado entonces por qué el hijo tuvo que ser obediente y esto ratifica a Pablo y que enseña que hay un hijo ahora esto de ser obediente y esto de que Yeshua tenía que cuidar su poder y su unción y su divinidad claro que sí tenía que cuidarla como con la obediencia como claro vamos a Hebreo 5 y en Hebreo en Hebreo 5 hermano hay un pasaje revelador aquí que habla como Yeshua tuvo que sujetarse al padre porque si no lo hizo el padre no lo voy a respaldar como si vamos 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 a dar palabra que aquí en este programa que hay palabra aquí no hay pensamiento de hombre hermano aquí aquí hay palabra y cuántos dicen amén cuántos quieren revelación esta noche hay revelación aquí esta noche van a haber desmayos de tanta revelación que hay esta noche tengo mucha palabra para darle esta noche así que prepárense ahí los golosos ya están conmigo bueno aquí palabra aquí no se juega a ser pastor hermano aquí hay seis horas de estudio bíblico para que usted se llene con la palabra se llora estudiando la palabra que usted se llene con la palabra amén Hebreo 5 escucha este pasaje es categórico para poder entender que Yeshua es hijo Hebreo 5 7 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte o sea su padre fue oído a causa de su temor reverente o sea el hijo fue oído por el padre a causa de su temor reverente y mira lo que dice ahora que está tremendo esto dice aunque era hijo no te sé que dice Hebreo 5 8 aunque era hijo se entiende no se entiende aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia entonces el hijo así como yo tengo mi hijo me tiene que obedecer a mí mi hijo porque porque si no está rebeldía lo mismo dice aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y escucha esto y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen es decir que Yeshua se ganó la se ganó la gloria del padre la unción la exaltación por la obediencia que él se sometió a su propio padre si Yeshua es Dios crece si ya tenía el padre de obedecer si él nunca ha pecado no diría esto la biblia y sabe usted que si Yeshua no hubiese obedecido el padre no hubiese respaldado con los milagros que hizo si él no hubiese obedecido hubiese hecho su propia voluntad en la tierra el padre jamás hubiese respaldado cuando se bautizó una voz del cielo que dijo este es mi hijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a qué necesidad entonces habría de esa voz de decir que Yeshua era hijo y se escuchó una voz y porque esa voz se resuena hasta el día de hoy porque el padre bautizó a su propio hijo amén se está entendiendo avancemos un poquito bueno vamos vamos a avanzar porque aquí hay palabras hermano si si esto es esto la mala enseñanza por entender hermano anda ahí hermano pero ahí corriendo haciéndose viral la mala enseñanza hace mucha cadera aquí en paraguay no se preocupen porque yo uso mi toallita porque en paraguay es un país tropical y en este momento hay mucha cadera casi que por eso que no se asusten los hermanos que yo estoy con la toallita acá la tengo que usar porque yo transpiro mucho cuando estoy enseñando mire todo mojado ya amén cuando están entendiendo la palabra ven pongámonos los lentes de superman ahora Yeshua se reconoce se reconoce la divinidad de Yeshua por supuesto que sí paulo la reconoce en golosenses 1 16 por ejemplo en golosenses 1 16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él claro se reconoce eso ahora en hebreo 1 2 10 en estos postreos días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó escuche bien la divinidad de Yeshua consiste en como el padre lo constituye dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo y tú o señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ok ahora y que vendría a ser entonces Yeshua Pablo en hebreo 1 3 lo aclara aún más que que vendría haciendo Yeshua y en hebreos 1 3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria perdón que es Yeshua para Pablo es el resplandor de la gloria de Yahweh wow ejemplo así como entendemos que Yahweh creó a un lucifer a un ángel hermoso acabado de gloria de hermosura que los primeros tamboriles fueron creados para él en su nacimiento si nosotros ponemos a reflexionar en la creación de lucifer fíjese usted que lucifer hermano no es con cuernos no es con los cachitos que lo pintó el pintor Dante en la edad media pintó al diablo rojo con cacho con cola de con una cola de tenedor hermano y la gente cree que el diablo es así mira hasta donde puede llegar la ignorancia y la estupidez hermano de creer que el diablo es rojo que tiene dos cachos hermano que tiene colmillos de que tiene colmillos de vampiro hermano por favor hermano esa es la peli esa es la la imagen que Dante el te pintó famoso Dante pintó a Satanás así entonces la gente y toda la gente se quedó con esa imagen para que usted sepa hermano el diablo no es feo el diablo es un ángel acabado en hermosura el diablo todavía debe conservar la hermosura pero que yo creo que ahora como Isaías dice y este es aquel que atormentado a las naciones y este es aquel quiere decir que el mismo pecado lo ha arruinado cuando una persona está en pecado fíjese que la persona se envejece la cara es más increíble lo que el pecado hace en el cuerpo del ser humano cuando Moisés bajó de la montaña dice que su rostro era resplandeciente como un ángel y lo mismo le pasó a Satanás pero Satanás era un ángel hermoso y por qué fue creado por Yahweh y ahí vemos hermano así como él creó a su hijo unigénito que es Yeshua también creó a un ángel que siempre envidió a su hijo y este es otro tema que algún día te lo voy a dar sobre cómo el diablo envidió siempre a Yeshua porque si la Biblia dice aquí Pablo Colosense dice que fueron creados para el trono principado quiere decir que el diablo tuvo envidia cuando el padre creó a su hijo es decir el padre el diablo siempre envidió a su hijo y Yeshua ha estado desde la eternidad con el padre y como el diablo y como Yeshua y Lucifer fueron creados por Dios ahí hay una rivalidad no en cuanto a Jesús porque él nunca fue envidioso él nunca fue hermano celoso pero si hubo uno que dijo yo subiré yo me sentaré yo me sentaré al lado del norte y dice la Biblia que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura pecastes e hiciste multitud de contrataciones léase Isaías 14 y léase aquí el capítulo 28 amén entonces la pregunta que yo me hago si Yahweh creó a un Lucifer con todo un querubín glorioso y que luego este se revela y el padre lo pone como un tizón en la tierra el padre lo juzga y lo juzgó en la cruz de Calvario porque en la cruz de Calvario se demostró la naturaleza del diablo queriendo matar al hijo del hombre sin razón sin causa entonces el juicio de Satanás vino en la cruz de Calvario porque la cruz de Calvario era era el elemento de juicio de los cielos puede ser que Pablo dice que fue espectáculo a los ángeles la muerte de Yeshua y por eso que hubo una reconciliación dice que Pablo dice que hubo una reconciliación en los cielos en la tierra ¿por qué? porque el juicio que Yeshua llevó a la cruz de Calvario no solamente el juicio era para justificarnos de nuestros pecados que si bien eso fue lo que hizo pero lo que Yeshua hizo en la cruz de Calvario va más allá de la inteligencia del pensamiento humano en el sentido de cuando el diablo se revela ¿por qué el padre no lo apresó enseguida? y atención con esto porque aquí tengo que decir ¿cuánto es que es una revelación? aquí se hizo una tremenda revelación no lo quería decir pero lo voy a decir porque aquí hay gente que es golosa hay gente que necesita saber más de la palabra y aquí te voy a decir una tremenda revelación ¿cuántos creen revelación? ¿cuántos dicen? habrá algún goloso por ahí que diga yo pastor creo revelación en esta noche habrá algún goloso por ahí está cantente el tema ¿verdad? que está cantente el tema ¿qué les pasa acá a los de Facebook Live? tenemos aquí tenemos yo veo ahí 230 parece conectados y ahí tenemos 340 parece 342 conectados en en YouTube amén son golosos el problema es que ustedes son muy golosos ustedes parece que hay 335 conectados o estoy viendo mal yo o 200 no veo bien ahí me tapa ahí él en Facebook Live hace un calor aquí en Paraguay terrible el calor que hace bueno pero igual es que aquí estamos con calor o sin calor igual le echamos para adelante bueno amén bueno son golosos ustedes son muy golosos ustedes el problema con ustedes es que son muy golosos ya mira voy a enterrar rápido acá porque tengo mucho que enseñar esta noche ok tengo mucho que enseñar voy a ir más rápido mira lucifer yeshua jamashia en la eternidad lucifer dice que él deseó subir al trono de gloria no solamente ser más que yeshua sino que ser más que el altísimo porque cuando él se revela él dice yo subiré a los lados del norte y seré como el lion la palabra lion quiere decir el altísimo cuando satanás dice yo seré más alto que el alto imagínense la palabra lion que usó ahí la traducción cuando satanás dice yo subiré a los lados del norte dice me sentaré en el trono del lion y la palabra lion quiere decir el alto el más alto imagínense satanás lucifer quiso ser el alto pero quiere ser más grande que el alto miren las pretensiones que tuvo hermano wow que tremendo ¿no? a causa de su hermosura entonces ahí quedó un juicio pendiente y ¿por qué un juicio pendiente? cuando el diablo se revela en contra de Yahweh Yahweh no le hizo juicio enseguida Yahweh esperó que esa manzana se pudriera porque imagínense ustedes que cuando el diablo se reveló imagínense ustedes que Yahweh lo toma y lo encadena y dice diablo cochino te revelaste entonces te vas al infierno hizo eso no lo hizo y por algo que satanás viene viene al jardín a tentar a Eva no lo hizo esa es la pregunta que un día yo me hice ¿por qué Yahweh no apresó al diablo en el momento de su rebelión? ¿por qué permitió que pasaran las edades los años? ¿me están entendiendo? porque así fue entonces Juan dice es aquí el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes la fundación del mundo es decir que el madero en el hecho que Yeshua iba a morir en el madero hermano ya estaba designado por el Padre para solucionar dos problemas wow atención lo voy a decir el problema del pecado la rebelión de Lucifer el pecado del hombre y sentenciar la maldad de satanás en su rebelión personal en su propia declaración de su propia independencia porque cuando el diablo se revela ya hay dos voluntades ya no hay una sola cuando el diablo se revela está declarando su propia independencia y eso es lo que hizo que Adán también declarara su propia independencia había una sola voluntad y ahora por primera vez en el universo del Padre hay dos voluntades la voluntad de satanás y la voluntad de Dios entonces el Padre si hubiese apresado al diablo los ángeles le hubiesen servido por amor o por temor a Yahweh que cree usted por supuesto que con temor dirían wow mira lo que le hizo al diablo se reveló y enseguida los jugó no fíjense usted la historia que es sorprendente es revelador lo que voy a decir el Padre permitió que pasaran las edades preparó al hombre como instrumento de su justicia también para llevar este plan de salvación y cuando Yeshua está muriendo en la cruz de Calvario hermano ahí vemos como el diablo lo tentó como el diablo hermano lo mató en la cruz de Calvario y cuando él que yo que Yeshua ya estaba muerto y resucitó de los muertos ese fue el fin para Satanás ¿por qué? porque Yeshua venció al diablo por amor o sea el amor a ver cómo lo digo para que se pueda entender cuando Yeshua muere en la cruz muere en el madero cuando Yeshua muere en el madero hermano y dice que Pablo dice que Yahweh estaba con Yeshua reconciliando al mundo al mundo al universo entero ¿por qué? porque ahí ahí llegó la sentencia pendiente que Dios tenía con el diablo porque en la cruz el padre se dio a conocer como un padre misericordioso amante que está muriendo por una raza pecadora que no vale ni un ajo hermano ni un comino valía y sin embargo el mismo padre se sacrifica a sí mismo en la cruz de Calvario mostrándonos su gracia su amor el mismo padre dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida imagínense Yahweh le demostró a los ángeles leales de él que él era un dios de amor no un dios de juicio y venció a Satanás en la ley del sacrificio propio en la ley del amor que es sufrido wow 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 el amor que es benigno que no tiene envidia wow que tremendo hermano wow siento la presencia de Rúa que no hace nada indebido que no se goza la injusticia más se goza la verdad todo lo cree todo lo puede ese es el amor que Yeshua nos demostró en la cruz del escravario es el amor del padre en un solo amor y por eso que el diablo fue derrotado porque porque el diablo es envidioso hay celo ira rencor contienda hermano pero Yeshua demostró y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen pum venció al diablo lo venció por amor wow y ahí por eso que pablo en la carta de los colosenses dice despojando los principados y potestades los exhibió públicamente en el madero dice clavando en la cruz el acta de los pecados que no será contraria dice wow que tremendo y esa fue la sentencia universal que estaba pendiente con Satanás porque el madero se demostró que el carácter de Yahweh imagínense hermano los ángeles llorando yo hermano esto es cosa mía y esto yo lo pienso y me reservo el derecho de estar equivocado pero es cosa mía cuando yo pienso en el momento exacto en que Yeshua está brotando su sangre por su cabeza que está diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo estoy seguro que millones de ángeles leales escuche bien millones de ángeles leales se pusieron a llorar cuando ellos vieron el amor tan grande de su propio padre a quien ellos le están sirviendo y el amor de su hijo wow y también creo que ahí los demonios dijeron chuta Satanás donde nos metiste ahí también yo creo que los demonios cuando vieron que Yeshua muere con ese amor con esa gracia ahí también yo creo que los ángeles los ángeles los demonios dijeron chuta nos ganó Satanás donde nos metiste perdiste 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 perdónenme por favor pero déjenme meterme en la historia ahí yo creo que los ángeles leales de Yahweh amaron más a Yahweh porque Yahweh demostró su amor demostró su amor por eso que Pablo dice que en estos siglos venideros el amor de Dios es exuberante que no tiene límites que no tiene ni anchura ni profundidad hermanos la muerte de Yeshua en la cruz del calvario demostró al universo entero de ángeles que Yahweh es amor wow y quien no quiere seguir a un padre así quien no querrá seguir a un padre que se sacrifica a sí mismo por amor a un pecador quien no querrá seguir a un usted y yo lo seguimos hermano por eso porque hemos sido seducidos por el amor hemos sido seducidos por la gracia por la misericordia gracias padre por ese amor en la cruz del calvario gracias padre por ese amor en el madero wow wow que tremendo hermano wow estoy muy emocionado hermano siento la presencia del espíritu santo en esta hora wow wow entonces si el padre creó a un lucifer creó a un ángel porque no pudo haber creado a su hijo pues hermano entonces Yeshua no era Yahweh Yeshua era Yeshua era su hijo unigénito engendrado por Yahweh y que Yahweh comparte su divinidad amén con su hijo me están entendiendo no me están entendiendo cuánto están teniendo revelación cuánto en esta noche están gozosos cuánto en esta noche dicen estoy en mi programa favorito apocalipsis con café me encanta este programa porque aprendo mucho con el pastor guillo ahí wow 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 cuánto dicen amén cuánto quieren más tengo más ahora golosenses 1.17 y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten nuestro señor Jesús no sólo hizo todas las cosas sino que las mantiene hechas este 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 versículo que voy a leer es contundente para saber que Yeshua era hijo y no Yahweh en Juan 17 23 dice lo siguiente yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad ahí está para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado wow padre Juan 17 24 mira como ora Jesús dice padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado perdón dice padre a esto también quiero que estén conmigo para que vean la gloria que me has dado el padre le da gloria al hijo y por eso que Yeshua era divino pero no era Dios que es diferente wow están siguiendo entonces el mundo conozca que tú me enviaste dice padre aquellos que me has dado a nosotros quiero que durante que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Juan 17 24 repito me has amado desde antes de la fundación del mundo que necesidad tendría Yeshua de decir me amaste padre dame tu gloria si si Yeshua es Yahweh no habría ninguna necesidad de orar como está orando de esta manera reconociendo que tiene un padre que le dio una gloria y que le dio a nosotros como su regalo y Yeshua nos presenta delante del padre wow que tremendo se dan cuenta hermano la mala enseñanza la mala enseñanza que hay hermano ahora esto nos acaba y aquí yo quiero ser contundente hermano porque aquí vamos a echar por tierra aquellos hermanos maestritos que dicen que Yeshua era Dios hermano y no respetan la teología bíblica en cuanto a lo que es el hijo como el padre engendra a su hijo eso lo pasan por alto hermano llegar a decir es lindo llegar a decir no Jesús es Dios claro y donde está el hijo entonces pues claro respetemos la doctrina respetemos la sana doctrina respetemos lo que la Biblia hable por sí sola amén hermano cuánto están entendiendo este mensaje porque lo que te voy a echar ahora aquí es contundente ahora ahora con lo que te voy a echar acá vamos a meter más más palabra aquí ok amén hermano esta es la enseñanza bíblica no mía usted se ha dado cuenta que yo estoy aquí dando pasajes bíblicos y usted se da cuenta que yo estoy dejando hermano que la palabra de Yahweh hable por sí misma porque la palabra que es el dabar es Yeshua mismo para que sepa usted bueno ok ahora voy a voy a entrar rápido acá porque porque aquí hermano tenemos tanto fundamento hermano para echar por tierra hermano esa falsa enseñanza que andan por internet amado hermano muchos ya se confundieron yo no sé hermano yo quiero saber cuánto están confundidos hermano yo quiero voy a hacer una pausa aquí porque ahí alguien puso ahí muchos están confundidos hermano el que está confundido es porque realmente está cegado hermano es porque no abre su entendimiento porque ya tiene cerrado la escuela de que le hicieron creer que Jesús es Dios 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 hermano y no se abre por eso que está confundido yo quiero saber antes de seguir no quiero seguir primero quiero leer acá los comentarios dice cuánto están confundidos o cuánto están entendiendo la palabra si usted pone amén es porque usted está entendiendo la palabra cuánto están entendiendo quiero saber cuánto están confundidos porque aquí dicen estoy confundiendo a la gente a ver quiero saber cuánto están confundidos si usted pone amén es porque usted no está confundido porque usted está claro en la palabra a ver ponga ahí si está confundido o ponga un amén amén parece que son más los que no están confundidos que los que están confundidos mire amén 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 todos están entendiendo wow qué lindo bueno eso es importante es que nos falta ese uno ese dos ese tres que ya tiene su cajita de su cerebro encerrada ya para lo que le han enseñado hermano y sabe por qué porque sinceramente les digo esta gente nunca ha tenido un maestro y no lo digo porque yo sea maestro esta gente que está confundida hermano es porque nunca ha tenido un buen maestro en su iglesia que le enseñe estas cosas que ya tendría que haberla sabido ya hace tiempito y no las saben hermano se quedan con la enseñanza pentecostal y lamentablemente hermano yo no tengo nada en contra de la iglesia pentecostal ni en contra de los pentecostales lo que sí lo que puedo decir hermano que son muy flojos para estudiar la biblia los pentecostales se dan en pura maroma que hablar en lengua le interesa más hablar en lengua le interesa más estar cantando todo el día le interesa a los pentecostales saltar y hacer maroma que estudiar la palabra por favor yo vengo hermano de una escuela así yo vengo de los pentecostales hermano así que no vengan a decir que no es así hermano a ellos les faltó palabra hermano porque mucha maroma mucha lengua mucho saltando gritando y nada nada de palabra dice que él constituyó a maestros a maestros a maestros y los maestros están para enseñarte para sacarte las dudas a través de la palabra amén le gusta que él le guste hermano así es el tema cuando usted no ha tenido un buen maestro usted está lleno de confusión usted se confunde con lo que está escuchando ¿por qué? porque nunca escuchó a un maestro que dejara que está dejando que la palabra hable por sí misma amén y se está confundido bueno espero que con lo que voy a decir ahora no se está confundido que pueda entrar en la verdad en su mente porque conocerán la verdad y la verdad os hará libre dice el señor ¿cuántos dicen amén? el problema es que muchos hermanos se van para otros lados y como que ellos creen que yo estoy diciendo que Yeshua no era divino y claro que era divino porque nació a través del Espíritu Santo el padre comparte su divinidad con su hijo claro pero él no era Dios él no era Yahweh era hijo engendrado ¿se entiende? bueno ahora el padre Juan 4.24 es espíritu es omnipotente según Mateo 19.26 es omnisciente según Mateo 10.29 es santo según Juan 17.11 es justo Juan 17.25 es amante Juan 3.16 es bueno misericordioso Mateo 5.26 son las cualidades de nuestro padre celestial y estas cualidades Yeshua las reconoció amén porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz dice el salmo porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo ahí está le ha dado al hijo tener vida en sí mismo ahí está ahí está compartiendo su divinidad con su hijo ¿se entiende? bueno ¿dónde está eso? Juan 5.26 ¿ok? ahora Yeshua mencionó 200 veces en su ministerio la palabra padre 200 veces de la boca de Yeshua salió la palabra padre que tengo un padre que vengo a hacer la voluntad de mi padre ¿escuchó bien? bueno el padre envió a su hijo entonces Jesús le dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el padre así también yo os envío Juan 20.21 ¿ok? como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre ¡ah! dice que él vive por el padre que no es un dios a sí mismo vive por el padre ¿dónde dice eso? Juan 6.57 yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí el padre que me envió da testimonio de mí Juan 8.18 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley Gálatas 4.4 más claro echarle agua y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo al salvador del mundo el padre envió al hijo al salvador del mundo primera de Juan 4.14 ¿está claro? véase también Juan 3.16 el padre ordenó que los ángeles adoraran a su hijo y esto aquí entramos en lo que el padre le concede al hijo aquí vamos a entrar en lo que el padre le concede su divinidad al hijo y miren ustedes que está claro esto claro que se reconoce esto el padre ordena que los ángeles le adoren a su hijo y cuando introduce al primogénito en el mundo dice adorenle todos los ángeles de Dios Hebreos 1.6 confirmó el padre a su hijo si lo confirmó trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el padre Juan 6.27 estos versículos están contundentes hermanos quien podría rebatir en contra de esto que hay un padre que hay un hijo y que el hijo está reconociendo al padre que el hijo honra al padre wow se da cuenta la mala enseñanza que hay hermano te puedo llenar de versículos bíblicos hermanos como Yeshua está hablando de su padre ahora seguimos dio testimonio de su hijo Juan 8.18 amo y ama a su hijo por eso me amo mire lo que dice mire lo que dice Yeshua mire lo que dice mire lo que dice Yeshua atención con esto mira 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 que está lindo esto dice por eso me ama el padre dice Yeshua porque yo pongo mi vida para volverla a tomar por eso me ama el padre por eso me ama mi padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y por eso que el padre lo amó por el mismo sacrificio que él ofreció para morir por nosotros wow 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 donde está eso Juan 10.17 que tremendo hermano que tremendo seguimos o seguimos glorificó el padre glorificó a su hijo el padre glorificó a su hijo ahora está turbada mi alma y que diré padre salvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez Juan 12.27 estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo dijo padre escuche bien padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti ahora pues padre glorifica a tu al lado tuyo hermano esto está hermano esto está contundente hermano por favor miren lo que Yeshua está diciendo ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo padre gloríficame al lado tuyo si Yeshua es Yahweh que necesidad tendría de decir esto no habría ninguna necesidad de orar así gloríficame al lado tuyo hay un padre y hay un hijo wow 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 dice padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Juan 17.1 hermano puedo seguir aquí más de 200 versículos hermano de decir como el padre como Yeshua reconoce que tiene un padre ok wow que tremendo que tremendo y voy a darle el roche de oro a esto porque voy a terminar con el roche de oro hermano porque aquí ya te voy a poner el powerpoint y para que vea que cuando hermano cuando la verdad es verdad es contundente cuando la verdad es verdad es contundente no es parcial no es que se dice hermano ¿saben que yo voy a predicar sobre que Yeshua es Yahweh y no te dan ningún versículo bíblico hermano te hacen dar una enseñanza de pensamiento humano que ellos creen que Yahweh es Yeshua y no te dan palabra aquí en esta noche te estamos dando palabra hermano estamos dejando que la Biblia hable por sí sola hermano así que es más claro echarle agua hermano ¿amén? ¿ves? ahí nos faltan los pero solo con el Nuevo Testamento se sustentó ¿y qué es lo que es el Nuevo Testamento? entonces el Nuevo Testamento no es palabra de Yahweh díganme el Nuevo Testamento no es palabra de Yahweh entonces tenemos que sacar el Nuevo Testamento porque hermano qué estupidez más grande hermano ¿se dan cuenta los que están cerrados? bueno pero aquí ya le vamos a dar más palabras a esto porque aquí me encanta que entre esta gente hermano que no entiende ¿saben por qué? porque cuando esta gente ve palabra hermano queda loco hermano que no saben qué hacer se confunden todo hermano ahí está me encanta que entre esta gente aquí hermano porque aquí hay palabra hermano ¿amén? aquí estamos dejando que la palabra hable por sí sola y eso y ahora te voy a dar un golpe pero de la palabra con la espada del espíritu hermano para que no quede ninguna duda de lo que estamos conversando en esta noche ¿amén? y te voy a poner un powerpoint acá encima aquel que está diciendo alguien puso por ahí sí pero usted está sustentando solamente con el Nuevo Testamento bueno ahora te voy a sustentar lo que estoy diciendo con el Antiguo Testamento ¿quieres palabra del Antiguo Testamento? bueno te voy a dar palabra ahora del Antiguo Testamento ¿ok? escucha ahora miren vamos a poner el powerpoint y ahí lo vamos a poner atrás ahí está ahí lo vamos a poner atrás ¿ok? para que sea bien clarito ¿quiere usted el ¿quiere que usted le hable del Antiguo Testamento ahora que sustente que Yeshua es es un hijo de Yahweh? bueno te lo voy a mostrar ahora el Antiguo Testamento mira el ángel de Dios Génesis 22 11 dice más el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió M aquí el ángel dijo no extiendas tu mano contra el muchacho ¿quién es este ángel? el ángel estos los los teólogos dicen que es el ángel de Yahweh es decir Yeshua es una cristofonía Yeshua apareciéndose Abraham ¿amén? habla de la persistencia del hijo ahora el ángel de Dios Génesis 31 11 entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño Jacob y yo respondí M aquí y él dijo levanta ahora los ojos y ve a todos los machos que abrió dice el ángel de Yahweh ¿quién es el ángel de Yahweh? es su hijo si no lo sabía y mira que te tengo más palabras Jacob cree que el ángel de Yahweh que el ángel de Yahweh Génesis 48 15 y bendijo José y dijo el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham y Isaac el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día el ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos muchachos dice el ángel ¿será que Dios es un ángel? ¿cree usted que Dios es un ángel? existen los ángeles los querubines los arcángeles los serafines los ángeles creaciones pero Dios no es un ángel entonces ¿quién es este ángel? es Yeshua Hamashia y aquí está hablando de la presistencia de su hijo como Yeshua en el antiguo estamento aparece como el ángel de Yahweh espérense que hay más el ángel los sacó de Egipto mira escucha esto jueces 2 1 el ángel del señor subió de Jigal a Boquín y dijo yo saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije jamás quebrantaré mi pacto con vosotros el ángel del señor subió de Jigal ahí está el ángel Yeshua wow ¿quiere más? le damos más Exodos 23 20 he aquí yo enviaré un ángel delante de ti mira como el padre habla y mira como Yahweh dice de su hijo dice he aquí yo enviaré a un ángel delante de ti para que te guarden el camino y te traiga al lugar que yo he preparado sé prudente delante mira escucha escucha lo que el padre le dice en cuanto a su hijo al ángel de Yeshua porque también el antiguo estamento es llamado el ángel de Yahweh wow ok dice sé prudente de él y obedece su voz no seas rebelde contra él pues escuche no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre perdón este pasaje es revelador dice en él está mi nombre y aquí hacemos una pausa y decimos Yahweh Yahshua que significa Yahweh el Elohim de tu pasado de tu presente y tu futuro que significa Yahshua Yahweh te está salvando a través de su hijo es decir por eso que dice que mi nombre está en él porque Yahshua y Yahweh crean una unidad perfecta de propósito y de voluntad en cuanto a la salvación que hace el Elohim al hombre a través de su hijo Yeshua Hamashi este es un fundamento claro para decir que existe un hijo que existe el ángel de Yahweh y que el padre reconoce pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo entonces será enemigo de tus enemigos y adversarios de tus adversarios wow 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 que tremendo hermano se da cuenta que es lindo estudiar la palabra wow que tremendo no se da cuenta hermano que como el hijo y el padre tienen un propósito uno y puede ser que dice el padre y yo uno somos claro porque la misión de Yeshua fue recomendada por su padre de salvar al mundo wow Yahweh Yahweh la palabra Yahweh el nombre Yahweh viene del tetagramatón hebreo que es yud hate bat hey y si usted lo lleva al paleo hebreo el nombre Yahweh ¿sabe lo que dice el paleo hebreo? que la la imagen de la escritura más antigua del hebreo mismo es yud hate bat hey significa mira mis manos han sido clavadas por ti o sea que el mismo padre hermano se sacrifica a sí mismo por nosotros a través de su hijo que es Yeshua que quiere decir Yahweh te salva wow que tremendo hermano que que tremendo hermano y para que no quepa ninguna duda ese que dice que no estamos sustentando solamente con el no testamento ahora para que no quepa el tarjún del primer siglo mira el tarjún hebreo el tarjún interpretación que es lo que es el tarjún y esto es muy hermano atájense y yo les digo ahora atájense porque tengo que preguntarle ¿cuánto quieren más revelación? ponga el colchón apocalíptico porque lo que voy a decir ahora hermano va a refutar realmente que Yeshua no era Dios que Yeshua era hijo que el padre lo respaldó con su divinidad amén pero lo que te voy a decir ahora y lo que se manejaba en el primer siglo todos hermano los discípulos de Yeshua todos los del primer siglo creían creían esto mira la iglesia primitiva creía esto ¿cuál? el tarjún ¿qué es el tarjún hebreo? el tarjún es la interpretación aunque los traducción en arameo de la Torah tarjún por ejemplo existe el tarjún de Jonatán traducción del arameo de los profetas entonces este tarjún hermano es muy importante porque es la traducción del hebreo al arameo y es la traducción hermano del arameo de los profetas o sea que que el tarjún hermano es importantísimo porque es la traducción misma de la Torah el tarjún bueno ok ¿y qué creían esta gente del primer siglo? mira arameo versus hebreo dice en hebreo Génesis 3 8 luego oyeron la voz del señor escuche bien luego oyeron la voz del señor Dios que se paseaba por el huerto la primera vez que se menciona a Dios en la tierra es como un ser humano con piernas claro oyeron la voz ok en arameo el mismo pasaje dice 3 8 del mismo pasaje pero en arameo dice luego oyeron la palabra del señor Dios que se paseaba por el huerto en Génesis 6 6 dice y le pesó el señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón que dice el mismo pasaje pero en el arameo Génesis 6 6 y se arrepintió el señor en su palabra haber hecho al hombre en la tierra y pasó juicio sobre ellos su palabra es decir que ahora escuche bien ahora que esto está hermano esto está glorioso cuando el padre habla del ángel es una cosa pero ahora ese ángel se transforma en la palabra en el dabar que es Yeshua por eso que en Génesis 15 1 dice después de estas cosas la palabra del señor vino a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy un escudo para ti tu recompensa será muy grande el mismo versículo pero en arameo Génesis 15 1 dice así no temas porque aunque estos hombres se unan en legiones para venir en contra a ti mi palabra mi palabra mi Yeshua mi hijo mi palabra será tu escudo ahora Yeshua está tomando forma de la palabra por eso cuando Yahweh dice sea la luz es el mismo hijo que está saliendo por la boca porque Yeshua es el dabar es la mimra es la palabra de Yahweh y la palabra se hizo carne de habitón de nosotros cuánto dice la meta aleluya no hay equivocación aquí hermano aquí la misma biblia está hablando que Yahshua ahora es la palabra es el dabar arameo verso hebreo Génesis 28 20 entonces hizo Jacob un voto diciendo si Dios está conmigo entonces el señor será mi Dios en el arameo de Génesis 28 20 dice si la palabra del señor me acompaña entonces el señor será mi Dios es decir si Yeshua me acompaña el señor Yahweh será mi Dios que tremendo hermano esto hermano está pero precioso esto está delicioso cuántos golosos quieren más esto está delicioso es una delicia poder estudiar de esta manera la palabra y echar por tierra toda esa farsa enseñanza hermano que están por internet hermano quiere más no quiere más tengo más para usted en éxodo 14 31 dice y creyeron en el señor arameo del mismo capítulo 14 31 dice y creyeron en la palabra en la minra del señor wow hebreos éxodo 21 habló Dios todas estas palabras el arameo de éxodo 21 dice y la palabra la minra del señor habló todas estas palabras ahora la minra de Dios mira si vemos acá entonces encontramos que la minra la palabra de Dios es encontrada caminando en el jardín liberando a su pueblo de Egipto administrando convenios hablando de parte de Dios dando mandamientos él es el ayudante es un escudo quien Yeshua Hamashia en el antiguo estamento es el hijo de Yahweh que es la palabra de Yahweh wow 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 más contundente y aquí hermano le vamos a echar por tierra resulta que este señor nuevamente lamentablemente lo tengo que decir porque me tengo celos santo por la gente hermano que manipula a su gente por internet hermano y nuevamente el doctor Roe Palacios utiliza el Juan uno uno para decir en el principio era el verbo dice y el verbo estaba con Yahweh y el verbo era Yahweh es decir te lo voy a leer acá y este es el pasaje que usan todos los besiánicos para realmente decir que Yeshua era Yahweh se lo voy a leer se lo voy a leer vamos 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 allá ojo es la versión la reina valera viene de la versión vulgata latina católica por si acaso no viene del hebreo original pero te voy a leer lo que dice la reina valera en Juan uno uno ya mira y esto es categórico lo que vamos a ver ahora entonces repito este señor Roe Palacios tiene un mensaje que dice Yeshua es Yahweh y te presenta este pasaje como pasaje principal o con una vertebral para ratificar que Yeshua realmente es Yahweh ¿por qué? porque se lee así mira Juan uno uno dice así en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ok ahora este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él verso 14 1 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria pero mira la contradicción que hay entre el 1 y el 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre o sea que ahora dice que el verbo que la palabra es el unigénito del padre o sea que hay un hijo y hay un padre entonces habría una contradicción en este pasaje 14 con el 1 porque en el 1 dice en el principio creo el principio era el verbo era Yeshua y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces se da por entendido que Yeshua era Dios y este es el pasaje que muchos mesiánicos ocupan para decirle al mundo entero que Yeshua era Yahweh ¿se entiende el concepto? pero habría una contradicción acá en el mismo capítulo porque sigue hablando y en el 14 dice y aquel verbo o sea Yeshua fue hecho carne claro y habitó entre nosotros su naturaleza humana y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre o sea el unigénito del padre ya dice gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y verdad wow entonces aquí hay una contradicción por hermano porque ahora dice que ese verbo es llamado el unigénito del padre y ahora si muchos mesiánicos están diciendo y toman este pasaje de Juan 1 1 entonces les tengo mala noticia a ellos porque si lo toman de la Vulgata Latina o si lo toman de la Biblia NBI de la Reina Valera y no del Hebreo Original entonces tendríamos que investigar y irnos si existe Juan 1 1 pero del Hebreo Original y vamos allá sorpresa ahí está resulta que del Hebreo Original esto que usted está viendo aquí hermano es único en la internet esto nunca antes había mostrado y lo hallaron y en este en este año 2019 salió a la luz la Biblia o el Evangelio de San Juan en Hebreo que estaba escondido en el Vaticano ¿me entiende? es decir si yo tengo la Reina Valera acá esto que se encontró refuta a la Reina Valera porque este es el Evangelio de San Juan pero en Hebreo no en Griego ni en Arameo en Hebreo o sea que tiene más valor que esta porque esta es la Burgata Latina que fue traducida del Hebreo al Griego del Griego al Arameo y del Arameo al Latín a la Burgata Latina mira las traducciones que tiene esta no digo que esté mala por supuesto pero hay malos que se metieron aquí y ellos se llaman pasajes interpolados donde los copistas manipularon cierta escritura para enfatizarle que Constantino dijo acerca de Jesús nadie había divinizado a Yeshua hasta el año 325 en el concilio de Nicea donde Constantino declara que Yeshua es Dios que es Yahweh lo declaró por decreto ni la iglesia primitiva lo enseñó Constantino Católico fue el que dijo este es Dios así de la noche a la mañana y sabemos que Constantino era un pagano de la gran siete por mano ahora escuche esto esto que está acá atrás mío que se lo muestro aquí es único porque en el año pasado se encontró en los registros del Vaticano el Evangelio de San Juan pero del Hebreo ve que la y por qué usted usted dirá y por qué pastor ellos tienen debajo del Vaticano hay los libros perdidos de la Biblia están en el Vaticano con eso te lo digo todo y por qué porque cuando los cruzados en el año 1100 fueron enviados a nombre del Papa los cruzados que tenían la cruz acá los templarios saquearon toda la documentación que había en Jerusalén y la llevaron al Vaticano si no lo sabía ahora lo sabe y dentro de esa documentación llevaron el Evangelio que se pensaba que no existía el Evangelio de Juan pero en Hebreo original y mano y mire lo que dice Juan 1-1 esto que usted ve aquí atrás es Juan 1-1 lo que acabo de leer es decir atención atención porque esto se pone bueno ya les digo ya que esto se pone pero muy bueno demasiado bueno se pone esto espérenme un ratito demasiado bueno se pone esto ahora aquí dice lo siguiente en el Hebreo original dice en el principio a ver un ratito se me está yendo esta cosa acá bueno en el Hebreo original Hebreo no dice el verbo era Dios dice así en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra estaba con Elohim o sea la palabra estaba con Elohim cuando la Biblia dice que la que la palabra hermano estaba con Elohim te está dando a entender que le pusieron la palabra y la palabra era Dios se la añadieron porque el Hebreo original dice y la palabra estaba al lado de Elohim en el Hebreo original entonces por ende sacamos por conclusión que ese pasaje se ha usado por muchos mesiánicos para decir que Yahweh y Yeshua era Yahweh por ese porque dice que el verbo era la palabra que yo dije recién era Yahweh y resulta que en el Hebreo original dice no dice que era Dios sino que estaba al lado de Elohim y eso que estaba al lado de Elohim hermano es categórico para poder ver cómo se ha manipulado hermano cómo se ha manipulado lo que estamos hablando ha sido una una tremenda manipulación hermano de la palabra porque con este este pasaje que voy a leer es contundente hermano y voy a terminar con esto porque ya llevamos ya casi una hora y media para entender que la Biblia ha sido manipulada por Constantino ellos le pusieron y era Dios porque en el Hebreo original como ya dije acá no dice no dice que era no dice que era Dios sino que estaba al lado del trono del trono de Yahweh es lo que dice el Hebreo original entonces ahí podemos ver que la palabra ha sido manipulada y estos doctorcitos están enseñando cosas que lo tienen que enseñar acá está el Hebreo este es el Evangelio de primera de Juan uno uno original ok a cuánto les quedó claro esto a cuánto les quedó claro en el original no hay confusiones por mano porque si en el original diría y el verbo que es Yeshua era Dios yo lo tomo y yo digo Yeshua era Dios pero resulta que el Hebreo original dice y estaba el Dabar el verbo estaba al lado de Yahweh al lado del Ojín al lado o sea que al lado del tono cambia la cosa parece no cambia no cambia claro por mano se dan cuenta las malas enseñanzas se dan cuenta como hermanos se burlan de nosotros hermanos enseñando payasadas hermanos porque son payasadas las que enseñan hermanos haciéndole creer hermanos cosas que no son que no dice la palabra ahora esto que voy a leer hermanos es lo más contundente y es lo más categórico para reafirmarme pastor José Cuillo y yo me reafirmo lo que he enseñado en esta noche que Yeshua hermanos es hijo de Yahweh que no es Yahweh pero que sí que Yahweh compartió su divinidad su gloria y su unción con su hijo para un propósito por el cual este tenía que obedecer según Hebreos 5 porque si no obedecía el padre no lo iba a respaldar obedeció hasta la muerte y muerte del madero ok ahora este pasaje yo quiero que usted lo anote porque este lo que vamos a leer ahora es contundente para sellar este tema y dejarlo bien claro en su vida váyase a Hebreos 8.1 Hebreos 8.1 este evangelio de Juan está en el Vaticano y alguien que trabajaba ahí en el Vaticano hermano le sacó copias a esto porque el teólogo que trabajaba ahí se llevó una gran sorpresa porque descubrió que el Vaticano estaba escondiendo el evangelio en hebreo ok así que si usted tiene duda o cree saber vaya al Vaticano y a ver si lo dejan de enchar a ver si lo dejan de enchar para ver este esto fue fue revelado fue sacado el año 2019 como primicia de que nunca antes había mostrado esto así que usted tiene la primicia en esta noche que está viendo este programa tiene la primicia de saber que hay un evangelio en hebreo original de Juan 1.1 ok ahora Hebreos 8.1 es contundente para ratificar que Yeshua era hijo de Yahweh y que no era el Yahweh mismo Hebreos 8.1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado por el hijo por el hijo por el hijo por el hijo escucho bien por el hijo a quien constituyó él al hijo heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo wow aquí estamos viendo como el padre comparte su gloria su divinidad con su hijo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas se sentó a la diestra a la diestra a la diestra de su padre por supuesto escucho esto hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó cuando heredó más excelente nombre que ellos aquí hebreos te dice que Yeshua te da a entender que fue un ángel creado por Yahweh su hijo porque también a los ángeles también el padre le llama a sus hijos y nótese que es tan contundente ese que Pablo dice que fue hecho superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos porque a cual de los ángeles atención a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo dice Clarito hijo yo te engendré lo escuchó bien dice hijo yo te engendré y yo soy tu padre yo soy tu padre hermano más claro echarle agua el que no quiere entender es porque está demasiado cegado hermano te lo leo otra vez dice mi hijo eres tú yo te engendré o sea que el padre lo engendró entiéndase el padre lo engendró lo creó como hijo él lo creó entonces Yeshua no puede ser Yahweh porque hay un padre y hay un hijo y el mismo Yahweh está diciendo mi hijo eres tú yo te engendré y dice dice él me será para mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adónenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego más del hijo dice más del hijo dice hebreos ocho ocho más del hijo dice tu trono oh Dios por los siglos de los siglos secto de iniquidad es el secto de tu reino has amado la justicia aborrecido la maldad por lo cual te ungió por lo cual el padre lo ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros es decir que el padre creó a su hijo lo engendró y lo ungió para la misión por el cual vino acá a la tierra mensaje cerrado yo termino hasta acá orando diciendo padre te damos gracias en esta noche porque has abierto los ojos de muchos hermanos gracias padre porque hemos dejado hablar la palabra por sí sola gracias padre porque son muchos los que en esta noche padre son agradecidos de tu palabra son muchos los que en esta noche padre aman tu palabra y te damos gracias en esta noche padre por tu palabra porque tu palabra libera tu palabra señor trae libertad gracias padre amado porque una vez más nos has hablado con tu palabra y no ha sido esto palabra de hombre gracias te damos por todos los hermanos que están escuchando este mensaje gracias padre porque eres bueno eres maravilloso porque en ti se encuentra padre la verdad de todas las cosas gracias amado padre que este mensaje sea difundido que este mensaje no quepa duda señor que tu has hablado a través de tu palabra y tu palabra ha hablado acá en medio de este programa padre que los hermanos que no entendieron que vuelvan a escuchar este mensaje que los hermanos que no entendieron que vuelvan a escuchar este mensaje porque la palabra más contundente es cuando Yeshua dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra tú le diste la potestad del cielo a tu hijo y por eso que él dice toda potestad me es dada se le fue entregada por ti padre gracias te damos por este mensaje porque este mensaje va a traer luz a aquellos que están en confusión va a traer luz a aquellos que han sido engañados por falsos maestros padre que enseñan la palabra conforme a sus propias concupiscencias padre doctores y maestros que bajo sus propias concupiscencias engañarán a los escogidos dice tu palabra gracias padre gracias porque una vez más tú has hablado pero con tu palabra no pensamiento de hombre con tu palabra gracias te damos en el dulce nombre de Yeshua Hamashia amén amén aleluya guau 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 ¿le quedó alguna duda ahora o no? ¿quedó alguna duda? espero que no espero que su duda duda de tus dudas pero no dudes de Dios duda de tus dudas pero no dudes de la palabra de Yahweh amén amén bien hermano comparta este mensaje le doy permiso para que lo descargue lo baje hermano y lo comparta en su favor hermano porque ya está bueno ya que se burlen de nosotros están buenos ya que estos falsos maestros hermano están enseñando mensajes hermano que van en contra de la palabra misma ok acá en esta noche hemos presentado un mensaje categórico contundente hermano categórico contundente revelador hermano donde disipa toda duda porque hemos dejado que los versículos bíblicos bíblicos que la palabra hable por sí sola así que hermano no hay confusión al contrario gócese hermano que alguien esté enseñando la palabra como tiene que enseñarse dejando que la palabra hable por sí misma y no forzando al versículo no poniendo mi pensamiento en el versículo enseñando algo que yo quiera enseñar sino que lo que tu palabra dice padre amén amén bendiciones gracias a los hermanos ahí un saludo al hermano Armando Ortiz a su esposa a Navadillo sigan apoyando este ministerio hermano no se olviden de apoyar este ministerio apoyen este ministerio los hermanos que están apoyando este ministerio sigan apoyando este ministerio por favor porque este mes tenemos que ir con el ministerio de misericordia tenemos que comprar mercadería para llevar a esa gente que necesita amén así que envíen sus donaciones sus ofrendas sin ningún temor porque este mes tenemos que llevar comprar casi dos millones y medio de alimentos para llevarlo a la gente pobre en el ministerio familiar de chubá misericordia vamos a ir este mes así que sigan apoyando este ministerio con toda confianza porque aquí todo lo que entra lo llevamos a la gente que necesita como tiene que ser hermano basta ya que los pastores estén robando haciéndose rico hermano y nos estén ayudando al pobre al necesitado que realmente necesita entre nuestra página de facebook ahí usted verá que cada mes nosotros hacemos este ministerio de misericordia llevando mercadería alimento a la gente que necesita porque para eso hemos sido llamados amén cubrir al desnudo al que está pasando hambre dale porque la fe sin obra es muerta si usted tiene fe y no hace las obras eso no es fe la fe tiene que actuar juntamente con las obras amén fruto fe obra ahí está bendiciones que de nuevo los bendiga comparta este video y será hasta mañana porque mañana comenzamos el estudio de los rollos del mal muerto amén así que está candente mañana un abrazo bendiciones pum un beso a Dios con los santos y gracias por estar en contacto con nosotros amén bendiciones bien a todos ustedes buenas noches amén hermano bendiciones será hasta mañana a las 10 noches si así el eterno lo permite amén bendiciones amén